Naves tripuladas por agentes del Área 51 y de la CIA están llegando al infierno. Estos agentes secretos se están robando huevecillos de demonios. Satanás está dando las órdenes al gobierno de Estados Unidos para llevarse estos huevos al planeta Tierra. Dentro de estos huevos se encuentran bebés demonios que serán los elegidos por Satán para luchar en el Armagedón del año 2018. Y precisamente estos bebés demonios tardan tan solo 3 años en desarrollarse físicamente. Por lo cual si estamos en el 2015 estos bebés ya se habrán desarrollado completamente para el año 2018. Estos huevos están siendo escondidos en diferentes partes del mundo. Algunos huevos están en el desierto de Egipto. Otros también ya están en la Antártida y también en Nevada. Incluso algunos espías del Área 51 ya tienen muchos de estos huevos escondidos en sus casas. Los huevos están ocultos en los sótanos y laboratorios secretos que hay en estas residencias. En estas casas los agentes también tienen sus naves espaciales son las que usan para ir al infierno y traer estos huevos malignos. Las personas que viven cerca de estos espías aseguran que a las 3 y media de la mañana se escuchan pequeñas naves despegando del vecindario. La razón por la cual se están trayendo estos huevos es para que los diablos que saldrán de estos empiecen el apocalipsis en la Tierra. Estos demonios destruirán ciudades enteras, asesinarán a muchas personas. Lo cual ocasionará el retorno de los ángeles y del Creador al planeta Tierra. Entonces comenzará la batalla final entre estos seres, el Armagedón. Se dice que actualmente hay 150 huevos de demonios en este planeta. A estos demonios que todavía son bebés y que pronto nacerán se les conocerá como los demonios del juicio final. Cuando estos demonios nazcan será el comienzo de penas en la Tierra. El Armagedón 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 Gracias.